Vive, la vida solo es una y haz lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumo, mami, con esa burrita en el bar Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Vale, la vida es una Vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y haz lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vámonos aquí, que estamos los dos Vámonos aquí, que estamos los dos Vámonos aquí, que estamos los dos Homenos aquí, que estamos los dos Vámonos aquí, que estamos los tres Vámonos aquí, a favor